Ahora en paso, que llevo la corte Vamos a afinar la guitarra Hola a toda la gente de Facebook ¿Cómo están? Espero que estén bien Todo tranquilo Para toda la gente Vamos a hacer unos temitas Primero hay que afinar la guitarra Y afinar su uno Para Nico Que lo está viendo Para Diana Mándale un saludo grande Mi amiga Diana Que lo está viendo Para, ¿quién más? Para Caro Ah, ya está A ver, a ver, a ver Vamos a hacer con esto Porque no puedo bailar A ver con esto Voy a la estima Voy a terminar yo La estima Sí, entonces Bueno, a ver Uy, 23 personas 23 personas de golpe Que tratan de afinar la guitarra Se me va a caer el teléfono A ver Levanto un poquito Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno 23 personas de golpe 23 personas de golpe Es muy fuerte Se me va a caer el teléfono Y me la pega A ver Eh Bueno, ¿por dónde empezamos? Diana Bueno, le mando un saludo Caro Para Mario Saludos desde Brasil Que me están Están mirando Brasil Ya Trascendemos fronteras Un aplauso Mercosur Mercosur Para Estelita Para Sofi Te extraño, Sofi Ya Apenas reglé la moto Y yo a tu casa Tomar unos mates Para Malena Un peso grande Hola, Mati ¿Cómo estás? Ya vamos a Brasil A Rio de Janeiro Por ahí vamos a ir Ya van a ver Un día voy a llegar a Brasil Con mis compadres Con mis compadres Para Euge Le mando un beso grande Para Irio Funes Para Ayrton Escudero Para Sin Carreño Para todos Los que nos están mirando Al Verdi Vallo Vallo Brasca Ah, por León Eh Es bueno La 130 Manda un saludo a Concepción Tucumán Para toda la gente de Tucumán Concepción Para mi amigo Compare Y Eh Hoy me voy a salir la palabra Eh Compáñelo, digamos De trabajo Mariano Montero Le mando un saludo Cántame algo Cántame algo Que es mi cumpleaños Bueno Para Estérito No es mi cumpleaños Esto se cae Vamos a hacer Para como Para probar la guitarra Cántame así Gente, si creo que como va a fin De la guitarra De la guitarra A ver Eh Ah, estoy congestión No así Así que perdóname Isa Salude La La Turca Santa Fe Hola Dice Máquina Bel Un saludo grande 28 personas Aguante los domingos Cómo está Crack Vesos Un saludo Bel Acá estamos Por cantarle feliz cumpleaños Que nos cumpla Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Estelita Que los cumplan Feliz 30 personas Bueno, me llevo Mucha gente, mucha gente, mucha gente contenta Dice, ¿cómo se llama el barrio que vivís? Barrio San José Calazán Alias Brasca Ah, pero ahora estoy viviendo en Buena Vista Bueno, bueno Pero soy de Barrio Brasca Hola, dice, de Villa Mercedes Para toda la gente de Villa Mercedes También Que próximamente vamos a estar ahí 27 Vamos a estar en el bar Compartiendo Todos los temas Del recuerdo Vamos a hacer un show Para toda la gente de Villa Mercedes Los invito Jueves 27 En el viejo Moy Y dice así ¿Cómo ven todos bien? A las 20 y 30 personas ven bien Quería preguntar eso así ¿Por qué lo he traído a ti? ¿Por qué lo he traído a ti? ¿Por qué lo he traído a ti? Bueno Vamos a cantar Otra vez Has jugado conmigo Otra vez Has causado dolor Para mi hermano Mati ¿Eh? Le mando Le mando un saludo grande Para toda la gente De Tucumán Espero Irio Funes Espero Los espero ¿Eh? Los espero allá Dice Que me hayas pagado El amor Que te he dado Si al final De nada sirvió Has pisoteado Mi orgullo Lo tiene perdón Se terminó Lo volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdones Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Locura Tú nunca más Tú nunca más Saludos hermano Para Mati Miranda Le mando un saludo Grande Mati Ojalá Para Mati Para Fer Narváez Le mando otro saludito También Para Jessy Hola Dice Para Marina López También un saludo El tema Olvídala No me lo sé No me lo sé Me hace correr Cuando tenía 12 años Un saludo desde Tafi Tafi Viejo Tucumán Para Cristian Luciano Maxu Le mando un saludo grande Para toda la gente de Tucumán Que está Que también está ahí Estamos de punta a punta En el país Así que Contento De que mucha gente De todo el país Le guste Lo que Lo que hacemos Así que Con Agradecido eternamente Y contento Por Por los mensajes Y cariño La verdad Que sí La verdad Ay no ¿Qué es eso? Setila Ay no Que no es Setila Ella vio Bueno Vamos ahí Con un Ella vio Y Para saludos Para Urling 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 Urlingam Saludos para Urling No me va a salir Urlingam Buenos Aires Ahí está A ver Ojalá no Setila Bueno Vamos con ella vio Y Bueno Y ahí me pidieron ¿Qué pasó? La plazoleta Bueno Vamos despacito Vamos calentando el voz Así que Vamos a hacer la plazoleta Y después Vamos a ver Si hacemos Que paso Pero Ahí Vamos viendo El repertorio De los nuevos Tienes Ah También De ahí se le que Vamos a estar En las radios El 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 27 Eh En La Radio Ay La primera No me sale Y la otra Es Radio La Pachanga Eh Vamos a hacer Un más Bueno Eh Que minor Maxi No Ni ahí hermano Parame ¿Por qué? No No lo leí bien Ah De una hermano De una Ya nos vamos a juntar No veo los mensajes No puedo ver todo Lo de todo rápido Así Y La gente que se une Bye Eh Para Grae También Les mando un saludo Él corre a buscarla Pa' decirle a ella Cuanto la ama Él atraviesa la puerta Busca su mirada Y de repente otro hombre La acompaña Ella lo miró al oso Que humilla a él Se le escapa una lágrima Su hombre pide explicación Que es lo que pasa Disculpenme usted señor Por mirarla Yo confundí a su mujer Con una linda muchacha Que yo amaba Ella vio Tan solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio Del alma Ella vio Tan solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio De su alma De su alma De su pena De su pena Bueno saludos Para toda la gente Que se está uniendo Y a los que se van tan bien Olé chau Para Carlos Funes Saludos grandes Para Katy Molekker Para Lu Gómez Para Gladys Mis santas madres De corazón Bueno Vamos a seguir Ahí está Ahora sí Seguimos Después Bañar el primer Que anda corriendo la gente Bueno Me habían pedido Bueno Acuérdense Villa Mercedes Fueves 27 Como están en las radios Vamos a estar haciendo acústicos Así que Fue 27 Villa Mercedes San Luis Y vamos a estar en el viejo Maulina Haciendo un show Levantando el ánimo A la gente Un jueves Y así De esta manera Anoche fue en la plazuleta Donde te solía sentar Pero vi que ya no estabas Te marchaste del lugar Ay ya no puedo Seguir con esto Nunca más Anoche fue en la plazuleta De la plazuleta De la plazuleta De aclararme a tu cara Para decirte la verdad Ay que te quiero Y que no puedo Estar sin ti Y ya lo sé Y ya lo sé Qué hacer Nada más Que pienso en ella Ya lo sé Qué hacer La busco en la estrella En cada parecer Y pregunto por ella Y yo no sé Por qué Se fue aquella noche Sin decirme nada Cierra sus ojos Lo que me alumbraba Cierra sus manos La que me guiaba La que me guiaba Ahí está Para toda la gente Bueno Seguimos así Gracias Bel Seguimos a ver Qué gente hay Gracias Bel Te mando un beso Grande Para Juli también Para Agustín Carrillo Que están viendo Para toda la gente Que se está uniendo Y la escriban también Bueno Seguimos Vamos a hacer Una gran temita Se llama Mírame Para Yanni No lo sé A ver si Yanni Pero Cantamos Mírame De Un tema Solista De mi tío Pues sí Si hubiera podido Elegir Nuestra despedida Que hubiera elegido Aquella Que también Que también Tuviera bienvenida Y que siempre serás Y que siempre serás Para mí Más que mi vida Y el que tan solo tendrá consuelo En tu caricia Mírame Mírame Dime Dime que me es en mi mirada Mírame Que yo sin ti Yo no soy nada Mírame Y a pesar de tanto Veo en mis ojos Tanto, tanto amor Por ti Ahora te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Mírame La luz de la bella ciudad Mírame Este amor Que un día Se fue dentro Y aunque es tarde Para empezar Te sigo queriendo Quiero saber Si tu amor Lo murió Si en verdad Lo llevabas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora nuevamente Sonrío Porque estás aquí Mi vida No tengas miedo Sé que tu cuerpo No tengo nada Mi vida Me estás diciendo Con tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperó Seguimos Seguimos Pam 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 Pampum del tío, pero mira seguimos, hacemos un estribillo y nos despedimos que tenga que comer no dices nada nada de nada nada que pasó con la promesa, que pasó con la ilusión que pasó que ya no pasa que se ha muerto entre los dos nuestra vida se evapora como un charco bajo el sol que pasó que pasó estaba por la larga otro tema pero me falta agua a ver un trayecto de agua bueno es el último nos despedimos que bonito cuando te veo que bonito cuando te siento que bonito es sentir que estás aquí que bonito sería poder volar yo a tu lado ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos que mi cuerpo lo para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mi se apartará que bonito es tu pelo negro hay que bonito es tu cuerpo entero que bonito es sentir que estás aquí que estás aquí alguien me dijo que tú que encontraste su nuevo amor que ahora sí vives feliz encontrar sería el mejor que yo entenderé que no hay amor pero dime que hago yo con este amor si yo no sé olvidar enséñame a olvidar enséñame a vivir sin ti dime como olvidaste tanto amor así de fácil dime que debo hacer para olvidarte enséñame a olvidar enséñame a vivir sin ti que hago yo con tanto amor si eres feliz ven dímelo si ya olvidaste por favor enséñame a olvidarte ahora ahora dices que me amas ahora que no queda nada te mueres de amor por mí ahora después que te lloro río después de lo que yo he sufrido ahora por fin ahora sabrás lo que me hiciste sufrí sufrí bueno gente espero que les haya gustado les recuerdo Villa Mercedes jueves 27 en Villa Mercedes así que espero que les guste el 27 de septiembre en el viejo money así que muchas gracias gracias a todos por el apoyo incondicional así tucumán larga distancia de río cuarto pero que gracias a Dios gracias a la tecnología y a la gente que apoya esto esto es otra pira me da un poquito de vete a ver a ver a ver a ver si tú en la noche de verano no estabas muy sola tú soñando yo nada te quise confesar de mí tú nunca quisiste hablar de ti se hicieron las seis de la mañana un rayo de amor sobre mi ventana de pronto el recuerdo de un hogar sin calor como aquel que roba una flor vete que tú eres libre como el viento no escuches mi lamento vete tan solo vete no mires hacia atrás y vete aunque se muera mi alegría no escuches nada vete tan solo vete hazlo por mí hazlo por ti bueno espero que para Dario Gatica a ver a ver a ver a ver los videos bueno para Debbie espero que les haya gustado beso y abrazo hice para ti para ti la productora para toda la familia si gracias gracias un besote y abrazos espero que tengan un feliz cumpleaños hola Pauli un saludo grande a todos Carlos Paz para toda la gente nos vamos a despedir con el tema que hice así para toda la gente favor que tal te va como pase tiempo en que mira parece que no ayer cuando estabas a mi lado y dime tú si en este tiempo he conocido el amor ese que dice que te faltó mis preguntas se acabaron y será 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 mejor que te vayas por favor será mejor te he olvidado te he borrado da media vuelta y sigue el camino que ya has avanzado por el que has venido y déjame tranquilo que cuando te miro ya no siento nada ya no siento nada y ahora me vienes con falsas promesas inventando te cuento rompiendo mis reglas pero soy tu leña toda tu alma ya no siento nada ya no no siento nada no a ver por una vez por una vez quisiera creer que de verdad tú me quieres que no existe alguien más que me miras y no mientes solo pensando por qué te quedas aquí y no nada no me acuerdo los tonos no me lo voy a acudir bueno espero que les guste ya vamos a poner nuevos temas acá está mi repertorio no ni nada no tengo tema así que me voy a poner full con los temas del repertorio y bueno agradecerles bueno el último es útil como explicarle al corazón que hoy te vas como decirle que sin ti puedes seguir como fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás con tu familia y no como explicarle como explicarle como explicarle pobre corazón pobre corazón ¡Suscríbete al canal!